Pero mirad, desde que le conocí, siempre, siempre, siempre he visto en Luis Tudanca un compañero leal. Siempre ha estado al lado mío defendiendo lo que creíamos era necesario para el Partido Socialista, para esta tierra y para España. Así que, en un momento como este, en un momento tan importante, de puesta de largo de una candidatura labrada, trabajada durante muchos años para articular un proyecto ganador en Castilla y León, yo tenía que estar con Luis Tudanca. Y además, mirad, ser candidato del Partido Socialista Obrero Español, aquí hay muchos concejales, concejalas, alcaldes, alcaldesas, candidatos a diputados, diputadas. Mirad, al final, ser el candidato del Partido Socialista Obrero Español es un enorme orgullo. Este año, el año 2019, cumplimos nada más y nada menos que 140 años de historia sirviendo a España y a todos y cada uno de los territorios de nuestro país. 140 años. Ahora que hay algunos que dicen que la patria, que ser patriota, es gritar todos los días, ¡Viva España! Nosotros decimos que ser patriota es trabajar todos los días para que en España se viva mejor. Gracias.